Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de este martes 5 de julio, reinicio de actividades en una semana corta y esperamos que todos estén muy bien. María René, buenas noches. Buenas noches Luis, amigos televidentes, como siempre es un verdadero gusto por estar con ustedes. Iniciamos de inmediato con las noticias y lo hacemos con nuestros titulares. En el territorio nacional se continúa ubicando a personas migrantes que viajan de forma irregular. Solo en las últimas cuatro horas se ubicó a 70 de ellas en cuatro departamentos de nuestro país. 70 migrantes irregulares fueron localizados en las últimas 24 horas en distintos puntos del país, comenzando por la carretera al Pacífico y en el departamento de Petén. Se logra determinar esto a través de la primera barrera que se logra observar, que es el idioma, y muchos de ellos no han comido, se encuentran deshidratados y se les apoya por parte de la Policía Nacional Civil. Inmediatamente se hacen las coordinaciones con otras instituciones para que ellos resuelvan su situación migratoria dentro de este instituto. Esto ocurre en el área del Pacífico, entre Chiquimula, Zacapa y Zaval, pero también se dieron casos en el área del departamento de Petén. En la mayoría de casos son personas de origen centroamericano, pero también se ha logrado observar a personas de origen cubano, de origen también suramericano y también de origen africano. Diez de los migrantes eran menores no acompañados. El Instituto Guatemalteco de Migración señaló que la mitad de los migrantes localizados fueron expulsados del país y los otros serán investigados. La mitad fueron expulsadas inmediatamente y el otro grupo están ingresando al albergue de la zona 5, donde se está procediendo a unas investigaciones para, junto con el MP, seguir abordando, seguir buscando y la manera de ir capturando a los coyotes, a esas personas, a esas mafias estructuradas, para ir quitando y evitando esto. Hemos visto, como repito e insisto, el luto en los guatemaltecos, en las demás familias, creo que no se vale. Y nosotros, junto con el Ministerio Público, el Instituto Guatemalteco de Migración, está en esa coordinación para ir dando esas investigaciones. Y por eso es que la mitad de ese grupo se trasladó al albergue y vamos a proceder a ver cuál irá a ser la situación migratoria de cada uno para, en estos días, informarles a ustedes. Del 1 de enero al 4 de julio, el Instituto Guatemalteco de Migración ha albergado a 1.015 migrantes irregulares y ha expulsado a 925, siendo un total de 1.940 personas migrantes. 566 son de nacionalidad cubana, la mayoría de los migrantes irregulares, 402 hondureños, 350 venezolanos, 230 salvadoreños. Aunque también se han localizado a migrantes nicaragüenses, ecuatorianos, haitianos, mexicanos, colombianos y brasileños. Un dato curioso e interesante es el que señala la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, a través de un estudio que aún existe una alta intención de migrar de nuevo hacia los Estados Unidos, entre aquellos que ya han sido deportados y que también han recibido la asistencia respectiva. El informe de monitoreo programas de retorno voluntario asistido RVA, comprendido entre marzo 2020 a diciembre 2021, señala que 4 de cada 10 migrantes que vuelven voluntariamente de países como México a Centroamérica, con ayuda financiera, logística y administrativa de OIM, tienen pensado volver a migrar en los próximos dos años. Por nacionalidad, el informe revela que los ciudadanos nicaragüenses reportan el índice más alto, siendo un 81%, le siguen los guatemaltecos con 62% y los hondureños con 42%. Se explica que las deudas, volver a la misma situación en la que partieron o inseguridad, los obliga a intentarlo nuevamente. De los que han partido, el 24% tenía empleos en la agricultura, un 22% en ventas ambulantes, un 22% en construcción y un 16% en fábricas. Pero, ¿cómo se encuentra el estado de salud de los migrantes antes de intentarlo nuevamente? El 66% menciona estar físicamente bien y un 24% mentalmente mal. En el caso de los guatemaltecos, corresponde un 39%, es decir, entre 3 y 4 de cada 10 tienen problemas debido a los eventos traumáticos que dejó el camino migratorio. El estudio está basado en encuestas realizadas a 688 personas beneficiarias del retorno voluntario asistido y originarias de 14 países. Hablamos del tema de salud que también preocupa a todos y es que hace algunos días el Laboratorio Nacional confirmaba la subvariante de Omicron, la VA5 en el país, la que se ha expandido rápidamente y que ha provocado miles de contagios. El director del Laboratorio Nacional de Salud explicó que la subvariante VA.5 de Omicron de COVID-19 es más contagiosa y podría desplazar en poco tiempo a las otras variantes. Está demostrado que el sublinaje VA.5 o su variante VA.5 es probablemente hasta el momento la variante de preocupación más infecciosa que ha surgido o evolucionado de toda esta pandemia y que también, digamos, tiene una característica muy importante que es que va del sistema inmune o la protección inmune, digamos, de infecciones previas o inclusive en algunos casos de la vacuna. Digamos que en este caso no es que va al 100%, pero sí se ve algún tipo de disminución en la eficacia de esa protección inmune. Entonces, yo creo que eso explica perfectamente el repunte que estamos observando en el país. Estamos ya, hay días que hemos sobrepasado los 4 mil casos, digamos, sostenidos en el tiempo. Eso es, yo creo que, muy, muy importante tenerlo en cuenta porque eso hace que vayan a haber más personas infectadas, ¿verdad? Hasta el momento, la subvariante VA.5 es la más contagiosa que se ha registrado desde el inicio de la pandemia. Poco a poco esta variante seguramente, como ha pasado en otras partes del mundo, eso no es algo nuevo o algo que estemos inventándonos nosotros o no se puede prever como ha pasado en otros lados, es que esta variante, la VA.5, va a reemplazar a las demás variantes o subvariantes de Omicron. Entonces, yo creería que eso lo estaríamos viendo probablemente en términos de unas tres semanas, más o menos, cuatro semanas, ya un desplazamiento importante dentro de las subvariantes de Omicron que tenemos acá en Guatemala. ¿Qué la hace diferente en relación a síntomas con las otras variantes de COVID-19? Estas nuevas subvariantes de Omicron, una sintomatología importante es fatiga, digamos, cosa que no estaba pasando con estas subvariantes, no era tan marcado, fatiga, fiebre y dolor de cabeza principalmente. Entonces, cuando tengamos los síntomas, sospechar de estas nuevas variantes, acudir a nuestros centros de hisopado. El Laboratorio Nacional de Salud informó que para las próximas semanas estará entregando el informe número 25, en el cual se reflejarán cuáles son las variantes o subvariantes que están predominando con relación a contagios de COVID-19 en el territorio nacional. La lluvia continuará esta semana, sin embargo, actualmente el territorio nacional se encuentra libre de cualquier sistema tropical, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Incibume informó sobre las condiciones climáticas para esta semana. Destacó que el territorio nacional será afectado por una onda del este, por lo que las lluvias propias a la temporada de invierno continuarán. Estamos bajo influencia débil de alta presión, esto favorece a que mantengamos un viento norte con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, mantenemos poca nubosidad la mayor parte del día, sin embargo, en horas de la tarde y noche preveemos algunas lluvias de carácter disperso, especialmente en el departamento de Izabal, la región oriental y costa sur del país, asociado al acercamiento o paso de una onda del este que estará generando posibilidad de lluvias para el día de hoy martes y mañana miércoles. El entrevistado indicó que en comparación con las semanas anteriores, las precipitaciones no serán tan intensas, sin embargo, los suelos ya se encuentran saturados y es probable que se generen derrumbes o daños en la red vial. Y hoy el presidente de la República, Alejandro Llamatey, al tener acercamiento con la prensa, informaba que los puentes que solucionarían el problema del kilómetro 15 salida al Pacífico en el hundimiento vendrán ya en los próximos días. Se están adquiriendo, si mal no me equivoco, el día de hoy y deberían de estar no más de 10 días después. Ya tenemos hablado con el ejército de los Estados Unidos que nos van a hacer el favor de trasladarlos de la fábrica a Guatemala para que no tengamos que esperar meses por traslado marítimo. Así que estamos hoy, hoy se está haciendo muy probablemente la adjudicación de las cinco secciones que van a componer los dos puentes para que sean instaladas. Mientras tanto se está estabilizando la tierra, porque hay que estabilizarla de cualquier manera, porque recuérdense que sobre esa tierra estabilizada van a ir los soportes de los puentes, lo tenemos que hacer bien. Esos puentes son puentes de larga vida, que tienen una característica, podemos sustituirlos en cualquier momento por puentes formales, o podemos dejarlos ahí 100 años, pero lo importante es resolverlos y lo vamos a hacer en el menor tiempo posible. La FECI dio a conocer que no presentará apelación alguna en el caso de Blanca Stalin. Ante la notoria incongruencia entre la acusación realizada por el anterior jefe de la FECI y los medios de investigación, el Ministerio Público garante del estricto cumplimiento de la ley no presentará apelación con relación a este caso derivado de las falencias advertidas en el mismo. El 17 de mayo de 2017, el anterior jefe de la FECI presentó solicitud de acusación y apertura a juicio por el delito de tráfico de influencias en contra de la sindicada Blanca Stalin. Este caso se origina en septiembre de 2016, cuando la sindicada cita a su despacho al juez Carlos Ruano. El juez Ruano presenta la denuncia el 10 de enero de 2017, es decir, cuatro meses y diez días después de que sucediera el hecho. El antiguo jefe de la FECI tomó la denuncia en la sede de la CICIG el 10 de enero de 2017. El juez Ruano proporcionó un teléfono celular del cual un analista internacional de CICIG extrajo una grabación de la conversación entre el juez y la sindicada. La transcripción del audio es elaborada por el analista investigador Aníbal Arguello. Posteriormente, en su calidad de fiscal de sección de la FECI, Juan Francisco Sandoval Alfaro le disierne el cargo de perito a un licenciado en periodismo, quien elabora el dictamen pericial. El 29 de junio de 2022, el juez sobreseñó el caso derivado de que encontró significativas anomalías entre los hechos descritos en acusación y los medios de investigación obtenidos. En ese sentido, el caso en mención presenta múltiples anomalías. Ya que no se ofrece como medio de prueba el aparato celular, se le instruye la extracción de la información a un analista internacional, existiendo instituciones en Guatemala que por ley debieron haberlo elaborado. Lamentablemente, en muchos casos, se obviaron principios fundamentales, vulnerando los derechos humanos de las partes procesales y judicializando casos que al momento de llegar a debate no cuentan con el sustento necesario y ahora salen a luz estas anomalías. Y concluyendo su trabajo de varias semanas, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República integró ya la terna donde se elegirá al próximo Procurador de los Derechos Humanos. Los aspirantes a Procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdoba, Giovanni Francisco Soto y Melvin Giovanni Portillo, recibieron la mayoría de votos para integrar la terna, la cual será presentada al Pleno para Elección. Bueno, como ustedes vieron, el proceso, lo dijimos desde un principio, es un proceso eminentemente político y así es como se debe tratar y así se trató. Y se necesitaban los 11 votos, pues tuvieron los 11 votos para elegir a la terna. Tenemos el resultado de ella, fue en momentos un poquito complicados, pero logramos el objetivo. Como ustedes pudieron ver, los tres profesionales, profesionales con suficiente experiencia, José Alejandro Córdoba, Giovanni Soto y Melvin Portillo, creo que los tres tienen las características necesarias para ocupar ese puesto. José Alejandro Córdoba obtuvo 16 votos a favor, Giovanni Francisco Soto 12 votos a favor y Melvin Giovanni Portillo 11 votos a favor en la segunda ronda. La publicación oficial del edicto con la terna de aspirantes será publicada este miércoles 8 de julio y posterior a ello, la Comisión Permanente del Congreso de la República deberá incluir dentro de la agenda de sesiones conocer la elección del próximo PDH, pues no debe pasar del 20 de julio. Diputados del Congreso de la República aceptaron con 82 votos a favor la renuncia de Ingrid Johanna Romero, escriba, al cargo de magistrada de sala de operaciones. Esto para que pueda asumir el cargo de directora del INA-CIF el próximo 18 de julio. Además, conocieron en primer debate la iniciativa que busca reformar el nombre del último profesional que integra como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, es decir, integrará Héctor Hugo Pérez Aguilera en representación del Consejo Superior Universitario. Y bien, en otro orden, el Instituto de Recreación de los Trabajadores IRTRA fue ya una institución en el país y ha cumplido 60 años de llevar trabajo y recreación a miles de trabajadores guatemaltecos. El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala IRTRA, fundado en 1962, cumple este 2022 60 años de existencia. Para Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente del IRTRA, la institución, como desde sus inicios, sigue siendo un referente de recreación de calidad para los trabajadores del país. Es una institución de servicio, una institución que el sector empresarial formó para darle recreación a los trabajadores de la empresa privada y a sus familias gratuitamente. Eso ha hecho que el IRTRA sea visitado por muchísimas gentes. Para darle un número, desde el inicio del IRTRA hasta la semana pasada, hemos tenido 87 millones 100 mil personas. Y es una cantidad muy importante. Entonces, el IRTRA ha sido un referente en Guatemala para el desarrollo, para el turismo, para la honorabilidad, la honradez, la creatividad y la operación. Para las autoridades del IRTRA, el número 60 es muy significativo, pues ha sido una trayectoria amplia de servicio y diversión para los guatemaltecos. El número 60 es un número muy bonito, porque quiere decir que uno ya es mayor de edad, ya no es un jovencito, sino es mayor de edad. Y eso es lo que el IRTRA ya es. El IRTRA ya tiene nombre propio y es mayor de edad. Sabemos hacer la recreación, ya tenemos experiencia vivida y tenemos experiencia que también hemos adquirido de otros países para hacer una buena recreación. Eso ha significado para el que trabaja en el IRTRA un prestigio. Y es un honor trabajar en el IRTRA. Las personas se enorgullecen de decir, yo trabajo en el IRTRA. Esa es una de las ventajas en nuestro personal. Y para las personas que llegan, es la confianza de una institución que ha demostrado que a través de sus años ha cumplido con sus ofrecimientos. El IRTRA continúa innovándose. Recientemente se inauguró el parque recreativo Mil Palmeras. No es un parque separado, es simplemente una adición de servicios a los huéspedes de los hoteles. Y ha tenido un éxito fabuloso. Y todo tiene tema de las islas del sur, Hawaii, cosas así. La arquitectura, los servicios, tiene restaurantes, tiene bar, tiene piscina. Dentro de los premios y reconocimientos que tiene el IRTRA se encuentran Reconocimiento a la Productividad y Competitividad 2004, The Applaus Award 2008, aparte de un reconocimiento otorgado por la Contraloría General de Cuentas del país, reconociendo su buena administración. Y como siempre, es un verdadero gusto haber estado con ustedes desde ya. Feliz noche. Les deseamos lo mejor hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!